¡Hey! ¿Qué onda banda de Army2Game? El día de hoy venimos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de cómo poder fusionar las cuentas de Game Pass para PC con las cuentas de Game Pass Ultimate. Así es, vas a poder tener 4 meses de Game Pass Ultimate. Recuerda que el Ultimate funciona tanto para PC como para consola, igualmente para poder jugar en línea con tan solo $229 pesos. Anteriormente teníamos una fusión de Game Pass normal con el Game Pass Ultimate, donde podíamos hacer 4 meses por $20 pesos. Sin embargo, desde hace aproximadamente una semana desapareció ya el Game Pass para consola y únicamente existe el Game Pass para PC. Así que ya no se puede hacer la fusión de promociones. ¡Ojo! Fusión de promociones de $10 pesos de 3 meses para PC con los $10 pesos de Ultimate. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la PC directamente y nos vamos a la tienda de Xbox, vamos a poder ver que tenemos la promoción de Game Pass Ultimate en solo $10 pesos. E igualmente tenemos la promoción de Game Pass para PC en solo $10 pesos por 3 meses. Anteriormente podíamos comprar la de PC y después comprar la de Ultimate. Así se hacía una fusión de 4 meses por $20 pesos. Sin embargo, esto ya no funciona actualmente porque desapareció Game Pass para consola. Sin embargo, te tengo una buena noticia. Si tú compras primero el Game Pass para PC, te va a dar los 3 meses por $10 pesos. Este Game Pass únicamente funciona para PC. Y si luego te vas con la misma cuenta a comprar el Game Pass Ultimate, se te va a desaparecer la promoción de $10 pesos. Sin embargo, aún podrás comprarlo por $219 pesos. Así que tendrás una fusión de los 3 meses de PC con el mes de Ultimate. Y eso se va a convertir en 4 meses de Game Pass Ultimate. Y así es, la fusión se vuelve Ultimate. Recuerden que el Game Pass Ultimate, ese nombre Ultimate, significa que ya contamos específicamente con Game Pass normal para PC. Contamos con todos los servicios online. O sea que puedo jugar por medio del multijugador para los juegos que no sean free to player. E igualmente tengo mi catálogo de Game Pass para consola. Eso es lo que significa Ultimate. Y por eso es muy importante que cuando vayan a hacer su compra, primero compren el Game Pass para PC. Que es justamente este. Este es el primero que tienen que comprar. Porque si ustedes, que sucedió mucho en el video pasado, si ustedes compran primero el Game Pass Ultimate. Van a tener el problema que como el Ultimate también es para PC. Tiene la función de PC. Cuando ustedes regresen al Game Pass para PC, no lo van a poder comprar. O sea, no les va a aparecer la promoción. Va a desaparecer. Ya que al comprar el Ultimate, en automático están comprando el de PC. Por eso es que primero tenemos que comprar el Game Pass para PC. Y después comprar el Game Pass Ultimate. Así tendrás los cuatro meses por tan solo 229 pesos. Realmente es una gran oferta. Prácticamente cada mes te está saliendo en un aproximado de 62, 63 pesos. Lo cual es muy económico. Recuerda que yo te recomiendo hacer las compras siempre con Paypal. Ya que Paypal no te limita tanto como con las tarjetas de débito y crédito. Recuerda que Microsoft al hacer varias compras con diferentes cuentas. Va a llegar un momento en que te va a bloquear la forma de pago. Esto pensando de que te han robado la tarjeta. No es un bloqueo de que te banearon o por estafas o bla, bla, bla. No. Simplemente es una protección porque piensan que te robaron la tarjeta. Con Paypal esto es menos limitante. Puedes hacer más compras. Y si en algún momento la cuenta te la llegan a bloquear. Porque pensado que alguien te robó la cuenta. Es muy fácil eliminar esa cuenta. Crear una nueva. Volver a meter tu forma de pago. La tarjeta registrada. Y listo. Así de fácil. Así de simple. Y si no te deja registrar. O no te deja registrar la tarjeta. Solamente márcale a Paypal. Realmente es muy fácil comunicarse con atención a clientes. Ya sea por medio de chat. Y por medio de llamada. Y recuerda. Si tú eres menor de edad. Y no tienes tarjeta de crédito débito. Recuerda que Army2Gain está vendiendo las cuentas de 4 meses. A un precio especial. Tienes que mandar un mensaje por Instagram. Para que de ahí alguno de nuestros asesores te pueda ofertar las promociones que tenemos. Ya sea el Game Pass Ultimate de un mes. O el Game Pass Ultimate de 4 meses. Recuerda que nosotros somos una tienda en línea. Y los precios que damos son los oficiales. Independientemente de este tipo de trucos. Que no son trucos realmente. Simplemente es una fusión de dos sistemas. Que lo puedes hacer directamente en PC. Para que tengas el dato ahí mismo. Recuerda que cualquier pregunta. Cualquier duda. A mí me encuentras directamente en Twitch. Todos los links se encuentran aquí abajito en la descripción. Realmente es muy fácil de encontrarme. Estoy estremiando ahí todos los días. A partir de las 9 y media de la noche. Y en Instagram te va a estar atendiendo un asesor de ventas. Recuerda que ahí no atiendo yo. Si quieres tú platicar conmigo. Puedes ir directamente a Twitch. Y ahí con mucho gusto estamos en contacto. Sin más bandita. Espero que les haya funcionado esta noticia. Espero que les haya interesado. Y cualquier cosa pues nos vemos en futuros videos. O nos vemos en Twitch. Nos vemos hasta la próxima. Sígueme en todas las redes sociales. Y nos vemos en un próximo directo. Bye.